Día 11 a las 11 y 11. ¡Ah! ¡Qué sincronicidad tan chévere la que estamos teniendo nosotras! Día 11 del reto de 45 días con marimeidacartona.com a las 11 y 11 y vamos entonces en sincronía. Las puertas del cielo están abiertas para ti, mi amor, cuando empiezas a trabajar en tus dones y en tus talentos. No se me olvide. Las puertas del cielo están abiertas para ti cuando empiezas a trabajar tus dones y tus talentos. Trabajar duro por algo que tú amas, eso se llama pasión. Estoy apasionada por mi vida. Vamos a poner esto acá. Que se me cargue. Que se me cargue. A ver, ¿cómo están? Cuéntenme, a ver, mujeres hermosas. La mujer del futuro. ¡La mujer del futuro! ¡Llegó! ¡Llegó la mujer del futuro! Que va a ser la mujer del futuro. A ver, ¿cuál es el título de la obra? Día número 11. Hoy es el día número 11 del reto de 45 días. Y estamos en el curso online que se llama El poder del enfoque cuántico. El poder del enfoque cuántico. Enfocar es mirar. ¿Dónde voy a tomar la foto? ¿Qué voy a tomar? ¿Qué foto voy a tomar hoy? ¿Cuál es ese? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Nosotros tenemos un poder. Y ese poder está en nosotros lograr enfocarnos en lo que realmente nosotras queremos. El título de la obra. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Cuéntenme cómo están. Si me escriben, sé quién está ahí. Si no me escriben, no tengo ni idea de quién anda por ahí. Entonces, me escriben. Bueno, el título de la obra dice, La mujer del futuro está dispuesta a cambiar sus hábitos. Dios me lo hacía. Me fui detrás de la vida. La mujer del futuro está dispuesta a cambiar sus hábitos diarios para el logro de sus metas diarias. El futuro es hoy. Llegó la mujer del futuro. Porque llegó hoy. Así, así de simple. La mujer del futuro llega todos los días. Usted tiene su trabajo. Es hacer que esa mujer llegue hoy. Ese es el trabajo de nosotras. Cada una de ustedes tiene una mujer del futuro. Cada una de ustedes tiene una mujer que puede visualizar, que puede ver. Y cada una de ustedes tiene una mujer que, no sé, cada una se imagina cómo va a ser en el futuro. Están siendo casada, con hijos, sin hijos, famosa, exitosa, con dinero. Bueno, yo no me imagino visualizando una mujer pobre, triste y amargada. No, 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 no. Yo me la imagino millonaria, feliz, con salud, llena de bendiciones. Una mujer que ama lo que hace. Una mujer que está apasionada por la vida. Una mujer que dice, ¡ay, qué rico amaneció! ¡Qué emoción! ¡Qué rico! Yo ya sé en mi día, ¿qué voy a hacer a las 8, a las 10, a las 9, a las 5? Yo tengo mi día planeado. Mi día tiene un objetivo. Porque, ¿sabe qué? Nosotros sembramos todos los días. Nosotros sembramos todos los días. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar con ese enfoque cuántico. Vamos a empezar a trabajar con ese enfoque cuántico. Entonces, a ver, hoy, ¿qué grupo hay? Por aquí, grupo de mujeres de baja autoestima. Me gusta esto, mujeres con baja autoestima. Podemos trabajar a esas mujeres que tienen baja autoestima, que no saben que sus talentos son la mejor ofrenda que se puede hacer. Y para esto, para este día de hoy, vamos a leer este libro que ya se me perdió. ¿Qué lo hice? Mira. Si puedes creer que boté el libro. ¿Qué lo hice? A ver, Marín, no se me enrede, Marín, no se me enrede, Marín. Bueno, ahí me voy dando cuenta quién entra, quién no entra. Un comentario y por ahora aquí estamos. Vamos bien. Dice, la mujer del futuro está dispuesta a cambiar sus hábitos diarios para el logro de sus metas. ¿Cómo hago? La pregunta que te debes de hacer todos los días es, ¿cómo hago para lograr lo que yo quiero? ¿Cómo hago? Esa es la pregunta. ¿Cómo hago para lograr lo que yo deseo? Entonces, primero tienes que tener claro qué es lo que deseas, qué es lo que tú deseas. Y luego la pregunta es, ¿y cómo lo hago? Pero para eso, nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar los hábitos. ¿Qué son los hábitos? A ver, ¿qué son los hábitos? ¿Alguien sabe qué son los hábitos? ¿Qué son los hábitos? ¿Qué son los hábitos? Los hábitos son acciones repetitivas que nosotros realizamos diariamente de una forma inconsciente. Cuando usted, por ejemplo, un hábito, vamos a hacer una lista de hábitos. Vamos a ver. Lista de hábitos. ¿Qué cosas sabes hacer que no requieren esfuerzo, sino que simplemente lo haces de manera automática? Hábito, entonces, vamos a ir definiendo. El hábito, hábito es una acción que haces de manera automática. Usted no lo piensa. Por ejemplo, vamos a hacer unos hábitos desde que te levantas, cuáles cosas haces de manera inconsciente y que no tienes que pensar para realizar. Dame una lista de esos hábitos. Bueno, entonces, yo te voy a dar mi lista de esos hábitos. Por ejemplo, wake up. Me levanto. Me levanto en las mañanas. Me levanto en las mañanas. Ok. ¿Y qué hago? ¿A qué horas te levantas? Péntamelo todo. ¿A qué horas te levantas? Ay, ¿a qué horas te levantas? Yo me levanté hoy a las cinco de la mañana. Yo me levanté a las cinco de la mañana. Esto es un hábito. El hábito de levantarme temprano. Hábito de levantarme temprano. ¿Para qué me quiero levantar temprano? ¿Para qué me quiero levantar temprano? Para poder tener tiempo y no tener excusas. Excusas. Ok. Para poder tener tiempo y no excusas. Ven, Marímeida, vamos a hacer tal cosa. Es que ahorita no tengo tiempo. Ven, Marímeida, ¿por qué no terminas ese libro que estás escribiendo y que lo tenés que tener para el 22 de septiembre? Y que el 22 de septiembre es el sábado. O sea, que el sábado ese libro tiene que mandarse a la casa de impresión. Sí, pero es que no tengo tiempo. Entonces, ¿por qué no te levantas a las cinco de la mañana? A mí no me diga que usted no tiene tiempo. ¿Cómo que no tiene tiempo? El tiempo sí lo tiene. Lo que pasa es que usted no sabe cómo hacer que su vida sea una vida productiva. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago que mi vida, hola, ¿cómo estás, Ana María, que mi vida sea una vida productiva? ¿Cómo hago que mi vida sea una vida productiva? Mi amor, le recomiendo que se levante a las cinco de la mañana, que se levante tres horas antes de la hora habitual, para que su día le rinda. No, pero es que a mí me dijeron que uno podía hacerse rico sin esfuerzo. Ese cuentico, le digo la verdad, yo me lo comí por mucho tiempo y lo que me dio fue frustración. Yo me lo comí, yo comí, comí el cuento que decía, usted acuéstese a dormir y todo le caerá del cielo. Haga que el dinero trabaje para usted. Mientras duerme. Yo hice eso y me vine a la bancarrota. Yo lo hice y me vine a la bancarrota. Yo lo hice y me vine a la bancarrota. Maribel, usted, ¿por qué ha tenido tantas bancarrotas? Porque yo tenía un programa que decía que no trabajara, que para qué iba a trabajar tanto, para qué me voy a levantar a las cinco de la mañana. No, 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 yo me levanto a las once de la mañana y eso es un estilo de vida, levantarse a las once de la mañana y no hacer nada. Eso te lleva a la bancarrota. Entonces, voy a empezar a cambiar, cambiar sus hábitos diarios. El secreto, el secreto, el secreto, la clave. Usted quiere que yo le diga el secreto y la clave del éxito. Usted sabe cuál es el secreto y la clave del éxito. No, yo quiero que todo sea fácil, que todo se me dé, que no haya lucha, que todo sea chévere, que todo sea nice. Y que me levante a las once de la mañana y que el tiempo me rinde, que yo pueda ir al gimnasio y que pueda hacer ejercicio y que pueda hacer la comida y que pueda hacer no sé qué y que pueda hacer no sé qué. Y una lista así grandota de sueños y termina el día y qué hiciste. No, es que no me rindió, no me pude concentrar. Claro, es que no se pudo concentrar porque usted se levantó a las once de la mañana y desde que se levantó, se levantó asustada. Puso el cerebro, puso el cerebro en modo de estrés. Y un cerebro, un cerebro con estrés no te presta neuronas. Y eso lo estoy comprobando en este momento, te habla la voz de la experiencia y te habla la voz de esa persona que está aprendiendo a enfocarse. Mira, cuando el cerebro lo enfocas y lo sientas, y es que hay un poder donde usted pone, es un poder cuántico. Esto se llama poder. Hola, Luz, ¿cómo estás? Poder cuántico. Día once, eso. Once, once, once. Bravo, estamos sincronizadas, sincronizadas. Estamos sincronizadas, estamos alineadas. Y cuando usted está alineado con usted mismo, con su propósito divino, con su talento, usted empieza a sembrar. Y cuando usted siembra, mira, la tierra es maravillosa. Uno siembra y al principio no ve frutos. Pero después la cosecha va a ser tan grande que va a necesitar contratar personal para poder recibir esa cosecha. Así funciona el universo. Pero para sembrar, tenés que trabajar la tierra. Hay que trabajarla. La tierra hay que cortarle la maleza. La tierra hay que hacerle muchas cosas. Y si no, pregúntele a una persona que siembre, que cosecha, y verá todo el proceso que conlleva sembrar la tierra. Y yo soy la tierra prometida. Luz es la tierra prometida. Ana María es la tierra prometida. Y a esa tierra nosotros la tenemos que sembrar. Y en el ADN nosotros llevamos las semillas. O sea que no hay que trabajar, digámoslo, mucho en encontrar la semilla, porque la semilla ya viene dentro de mí. Yo ya traigo la semilla. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Descubrir la semilla. Esa me gusta. Me gusta, me gusta eso. Descubrir la semilla. Les pregunto, Ana María, ¿usted ya descubrió su semilla? Luz, ¿usted ya descubrió su semilla? Ana María, sembrar con amor, constancia, dedicación y disciplina para poder tener el mejor fruto. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo quiero sembrar. ¿Cuándo siembro? Siembro hoy. ¿Cómo siembro? Mediante hábitos. ¿Cuáles son los hábitos? Entonces, vamos a empezar. Hábitos. Hábitos. Ah, hábitos. ¿A qué horas me levanto? Es un hábito levantarse a las 5 de la mañana. ¿Cuál es el otro hábito? Lavarse los dientes. ¿Cuáles son los hábitos? Manejar. Caminar. Ir al baño. Esos son hábitos. Y entonces, ¿qué tengo que estar yo? Tengo que estar dispuesta a hacer unos cambios en mi estilo de vida. Cambios en el estilo de vida. Eso es lo que yo tengo que estar dispuesta. Tengo que estar dispuesta a tener unos cambios en mi estilo de vida. Entonces, yo tengo que observarme y decir, bueno, ¿cómo puedo lograr? ¿Cómo puedo lograr? Esa pregunta me gusta cuando yo me pregunto, ¿cómo hago para comprarme esa casa grande que quiero? Ok, usted quiere una casa. Listo. Usted quiere una casa. ¿Cómo hago para lograr la casa que quiero? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Entreno mi enfoque. El reto lo inicio el viernes. Perfecto. Sí, hoy abro mi reto de poner en práctica la clase de ayer del día número 10. Entreno mi enfoque. El reto lo inicio el viernes. Ana María dice, yo llevo 100 días de reto. Oh, my God. ¿En serio, Ana María? Bien. Ay, 100 días. Y gracias a todo este proceso descubrí mi semilla. Ay, qué emoción. I love you. Me encanta. Eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. ¿Qué tipo de semilla soy yo? Porque la semilla, en la semilla nosotros ayer veíamos, y quiero traer hoy otra vez este ejemplo. La semilla. Mira, el cerebro entiende por, ¿cómo se llama esto? Metáforas, moralejas, cuentos, historias, en fin. Esto es un limón y dentro del limón viene la semilla. Dentro del limón viene la semilla. Entonces, yo, yo, dentro de mí hay una semilla y esa semilla es la que nosotros tenemos que descubrir, como dice Ana María. Yo llevo 100 días de reto y gracias a todo este proceso descubrí mi semilla. La labor de luz, la labor de Ana María, la labor de Luisa, mi labor es descubrir mi semilla. Y esa semilla la voy a plantar en esta tierra para que yo pueda cosechar, para que yo pueda cosechar esos frutos. Historias como las que nos contaban de niños. Exactamente. Mira, si yo le digo a una niña que nosotras somos unas niñas emocionales. Yo tengo 50 años, pero soy más niña que cualquiera, porque más inmadura que ni pa' qué. Pero, pero, pero estoy aprendiendo a que esa niña la estoy reeducando y estoy enseñándole que ella es una semilla. Y dentro de ella, mire, vea, viene en el núcleo, viene en el centro. Las semillas vienen en el núcleo, vienen en el centro. Y todo, todo tiene una, tiene una semilla. Todo absolutamente en el universo, todo tiene una semilla. Entonces yo quiero plantar hoy. Yo soy una sembradora. Ah, pongámoslo de esa manera. Yo soy una sembradora. Ay, qué rico, qué rico este, este dientecito. Yo soy una sembradora. Yo soy una, Tony, Tony, usted me está. Mira, ese Tony es tremendo. Está metido por ahí, dentro de mis cables. Listo. Historias. Entonces, vamos a mirar. Cómo... Cómo hago para saber qué tipo de semillas soy. Por ejemplo, Ana María ya lleva 10 días de proceso de práctica. Y la clase de ayer, a ver, ¿qué dices? Luz. Llevo 10 días y me di cuenta y descubrí cuál es mi semilla. Y estoy obsesionada con ella. Eso es lo que nosotros debemos de aprender, Ana María. A volvernos obsesionados con nuestro talento y con esa semilla que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros tiene eso. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo hago para comprarme esa casa grande? Pero yo tengo que definir exactamente qué es lo que quiero, cómo quiero la casa. Mira que aquí dice, yo quiero una casa grande en la avenida tal. Hay que ponerle dirección, cuántas alcobas, con sala, con comedor, con jacuzzi, con piscina, con las puertas grandes, con las ventanas grandes, primer piso, segundo piso, quinto piso, dieciochoavo piso. O, ¿dónde la quiero? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para comprarme eso que yo quiero? ¿Cómo hago para hacer eso que yo quiero? Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hago? Pero primero tengo que definir qué es lo que quiero, porque si no, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que tener claridad en definir, claridad en definir. Listo. Después de que yo ya tengo eso, entonces dice, esta es la lista de las cosas que realmente se quieren. De igual manera, debe de hacer una lista de valores. Por ejemplo, en mi caso, yo quiero ser escritora, pero mi valor más importante, antes que cualquier cosa, era ser la mamá de Santiago. Esto me está jalando aquí. Mi valor. Entonces, valores. ¿Cuáles son tus valores? Por ejemplo, mis valores. Dentro de mis hábitos diarios, tiene que estar en concordancia con mis valores. Mis hábitos. Mis hábitos y valores deben, deben estar en concordancia. ¿Por qué? Por ejemplo, mi valor más importante es ser la mamá de Santiago. Para mí, eso está en mi sangre, en mi ADN. ¿Por qué? Porque yo fui una niña que me educaron las muchachas del servicio y yo tengo un programa de dolor. De dolor, de abandono, pero mi mamá no fue mala ni fue buena, simplemente mi mamá tenía que trabajar y ella tenía que conseguir personas del servicio para que cuidaran a la niña de ella. Y yo crecí con ese vacío. Entonces, uno de mis valores fue la carencia de ese afecto presencial por parte de mi mamá. Porque mi mamá siempre trabajó. Pero gracias a que mi mamá trabajó, yo pude ir a la universidad. Pero quedé con un vacío. Y ese vacío, mi mente inconsciente lo llenó experimentando el ser mamá y ser una mamá presente. ¿Entiendes? Porque a veces actuamos de alguna manera y no entendemos. Si lo puedes comprender, Ana María y todas ustedes. A ver, ¿qué fue lo que dije? Se me olvidó. Es que es, a ver, es como, es tan importante lo que dije. Es muy importante. Los valores son las carencias que nosotros tenemos y no somos conscientes de ellas. Ah, ya entiendo. Los valores, ese me gustó. Los valores son las carencias que tenemos y no somos conscientes de ellas. A ver, por ejemplo, yo sé que hay muchas mamás en la casa y ellas decidieron quedarse en la casa. Por cuidar a los hijos, porque en el fondo de su corazón ellas sufrieron de abandono. Y ellas quisieron proteger a sus hijos y no estar en la calle. Porque la, digamos, que también hay mujeres que trabajan todo el día, 24 horas al día, y tienen el chofer para que vaya y recoja a los niños. Tienen la muchacha del servicio para que le haga comida al marido y a los niños. Y tienen hasta la amante para que la amante se acueste con el marido mientras ellas trabajan para llenar sus propios valores. Entonces, cada ser humano tiene un programa diferente. Puede ser que aquí haya una mujer que sale a las 5 de la mañana, va a trabajar y llega a las 8 de la noche. No sé si tiene tiempo de ver el video, no creo. No creo que esté en este proceso de encontrarse a ella misma. Porque lo que está haciendo es que tiene un vacío tan grande que no quiere llegar a la casa. Porque ya hizo que todo lo demás se hicieran cargo de eso. Pero cada uno tiene su propia experiencia y tiene su vivencia. Y de acuerdo a eso, entonces hay unos hábitos y hay un estilo de vida. Y eso es lo que nosotras tenemos que aprender a empalmar, aprender a encajar. ¿Cuáles son mis hábitos diarios y si están de acuerdo con mis valores? Si realmente, ¿cuál es ese por qué yo estoy aquí trabajando desde mi casa? ¿Por qué es que yo quiero hacer cursos online utilizando el internet y no irme para la calle a hacer eventos y a promocionar mis libros en la calle? ¿Por qué yo escogí esta área de acá? Esos hábitos. ¿Por qué tengo hábitos de levantarme a las 5 de la mañana? ¿Por qué tengo hábitos de estar aquí dentro de mi casa haciendo trabajos online? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Es muy importante que ustedes puedan identificar para que así sientan como ese gozo. Gracias, gracias. Ya entiendo. Ya entiendo por qué yo soy amada y casa. Y yo estoy feliz con la decisión que yo tomé hace 18 años. Porque hace 18 años dejé una empresa y dejé de ser contadora pública titulada la Universidad Autónoma Latinoamericana y dejé de trabajar en las empresas corporativas. Hace 18 años yo programé mi futuro para yo ser la mamá de Santiago. A mí me pasó así y asocié que para tener dinero y éxito en el negocio con dejar a los hijos y como no quería dejarlos entonces renuncié al dinero. Pero ya firme, pero ya firme contrato nuevo. Exactamente. Esa es, ahí es, mira Ana María, ese es este punto que estamos haciendo de empalme. Este era el punto que necesitábamos empalmar porque vamos a cambiar el contrato. Lo que pasa es que nosotros tenemos un programa que dice que las amas de casa no ganamos dinero y que somos unas sirvientas y que somos unas mujeres amargadas y que somos las viejas chismosas de la cuadra y que ellas no hacen nada y que lo único que hacen es chismear. Hay unos programas que eso es lo que nosotras estamos cambiando y por eso nos estamos educando a las 11 y 11 todos los días. Esta es la razón por la que nosotras estamos reeducándonos, cambiando las creencias. Mira, estoy cambiando paradigmas. Las amas de casa, las amas de casa somos las nuevas ricas, las amas, las amas de casa somos las nuevas ricas. Eso es un programa. Yo deseo estar con mis hijos, exactamente. Yo también deseo estar con mis hijos, ya mi hijo se creció, tiene 22 años, pero yo lo llevé a la escuela, yo lo traje, yo lo cuidé, yo recibo frutos de ese hijo. Ahora me pueden decir, Marimenda, pero yo fui de las que abandonó los hijos por ir a trabajar y ahora tengo hijos que son drogadictos, ahora tengo hijos que son un problema, ahora tengo hijos que están en la cárcel, ahora tengo hijos que no me quieren, ahora tengo hijos con los que tengo problema. Ok, está bien, pero usted hoy también puede cambiar. Usted hoy también puede retomar esa experiencia. ¿Por qué la viviste? Porque era necesaria para tu alma. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a entender, que cada experiencia que nosotros vivimos es porque el alma lo requiere. Mi alma requirió que yo abandonara ser profesional, que yo abandonara dejar una empresa que hasta me rogaron para que no me viniera para Estados Unidos. A mí no me echaron de ninguna empresa. A mí me rogaban para que no dejara la compañía. Yo en todas las empresas fui buena trabajadora, tanto para decirles que no fui capaz ni de amamantar a Santiago, de darle la leche materna, que porque yo me creía indispensable y porque yo pensaba que uno no daba calidad de tiempo, como era cantidad, sino calidad. Y que nosotros las mujeres solamente lo que estábamos haciendo era consiguiendo dinero para darles un mejor futuro a los hijos. Bueno, una carreta que lo dicen en todas las empresas con tal de que el tiempo sea para ellos. Esa es una información diferente. Entonces, exactamente, nosotros tenemos que cambiar, tener la convicción, tener la convicción de que nuestros talentos los vamos a poner al servicio de la, pongámoslo así, de la humanidad, y a cambio de ello, recibiremos dinero. Somos las nuevas mujeres que vamos a empezar a trabajar desde el talento. Somos las nuevas mujeres que vamos a empezar a trabajar desde el talento. Ese me gusta. Ese me gusta. Me está gustando esta vaina. Entonces, tengo que estar dispuesta a hacer cambios de hábitos. Nosotros habíamos hablado de un enfoque cuántico. El enfoque cuántico, ser mujeres cuánticas y ganar autoestima. Exactamente, ser mujeres. Exactamente. Porque es que nosotras, las mujeres que creemos que somos amas de casa, estamos desvalorizadas. Porque hay dos programas. Uno es el mío, que yo fui hija de una mujer que trabajó mucho y me criaron las empleadas del servicio. Ese es un programa. O hay otro programa que es, mi mamá siempre estuvo presente y económicamente dependió de mi papá y mi papá la maltrataba. Y yo no quiero ser como mi mamá que se deja maltratar de los hombres. Entonces, ellas prefieren ir a trabajar a la calle para tener dinero porque creen que en el dinero está el poder. Entonces, abandonan el hogar porque ellas no quieren repetir la historia. Entonces, programas hay, como dijimos nosotros, en el mundo cuántico hay infinidad. Es como un abanico. ¿Dónde hay un abanico? ¿Dónde tengo un abanico? Yo tengo el abanico. Denme un segundo, porque yo tengo que traer para que mi gente entienda. Este es el abanico. Mi abanico. Mi abanico. Este es el abanico. Tengo infinidad. El universo es así. El universo tiene infinidad de caminos. Infinidad. Todos estos son caminos. Todos son caminos. Tiene infinidad de caminos. Para usted poder decidir cuál. Hay unas que decidimos ser amas de casa, quedarnos en la casa, cuidar los hijos, otras se fueron, ahora se sienten culpables, otras ni siquiera se han dado cuenta de eso, otras ni siquiera están aquí, otras. Hay una infinidad, hay infinidad, hay infinidad de caminos. Todos son posibles. Hola mi muñeca hermosa, ¿cómo estás? Empezamos cambiando los hábitos que sí son complicados de modificarlos. Exactamente. Pero entonces, tus hábitos deben de ir acorde con tus valores. Ah, esto es un mundo cuántico. El mundo cuántico es un mundo de abanicos, un mundo de posibilidades. Estas son todas las posibilidades, están en mi mano. Yo elijo cuál es el camino que yo puedo seguir, pero lo tengo que hacer desde los hábitos diarios. Y tengo que empezar a tomar decisiones. Tus herramientas son reprogramar los conceptos. Son maravillosas. Exactamente. Nosotros estamos reprogramándonos. Yo amo ser ama de casa, pero apenas amé ser ama de casa, pongámosle hace un año, porque antes pensaba que yo era de malas, como lo dice aquí. Mira, hay una frase que me encanta y que dice, espérate, a ver. Mira, lo que he percibido es que generalmente nos gusta victimizarnos. Y fluye la pregunta, ¿por qué a mí me sucede esto? Mira, esta era yo, una víctima. Esa era yo, una víctima. Lo que yo percibo es que nos gusta victimizarnos y fluye la pregunta. Porque a mí me sucede esto. Pero es que yo lo había decidido de acuerdo a mi programa inconsciente, pero era que yo no tenía idea que yo había decidido ser ama de casa más que ser empresaria, más que ser lo que fuera afuera. Y cuando vi la posibilidad del internet y cuando vi el escribir, dije, oh, ya. I got it. I got it. I got it. I got it. Porque yo ya tengo una experiencia que la puedo escribir. Y escribir tiene una recompensa que es dinero. Y los cursos online tienen una recompensa que es dinero. Y entonces yo puedo, desde mi casa, ser ama de casa y también empresaria y generar dinero. Y de hecho, genero dinero. Y de hecho, yo vivo también de lo que yo vendo de mis libros. Que no es en el volumen que yo quisiera, pero estoy creando un mundo paralelo. Pero el mundo paralelo se crea en el día a día con los hábitos. No se genera un mundo paralelo sin usted abrir el amanico. Yo no estaba tanto de víctima, pero sí de culpable. Ok, perfecto. Me encanta. Entonces, la pregunta es, y también quiero que limpiemos hoy esa culpa, porque la culpa es la falta de comprensión. O sea, cuando nosotros comprendemos una situación, nosotros ya no nos echamos más culpas, porque ya podemos entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicimos. Mira, lo que he percibido es que generalmente nos gusta victimizarnos, y me fluye la pregunta, porque a mí me sucede esto. He tenido nueve bancarrotas, porque consigo y quiebro. ¿Sería que alguna vez en mi vida no acepté el cambio? ¿Sabes? Esa es la respuesta. ¿Por qué no acepto el cambio? Eso es la respuesta. O sea, no es que usted sea de malas. Es que usted no acepta el cambio. Usted tiene que hacer cambios en su rutina diaria para poder lograr lo que usted quiere. ¿Por qué? Porque mientras que, como no estamos acostumbradas a recibir dinero por lo que nosotros amamos hacer, nos toca, y no le recomiendo a ninguna mujer que se salga de trabajar, si está trabajando, y si hay que ir a lavar baños, y si hay que ir a hacer trabajos difíciles, por dinero, háganlo. Pero mientras tanto, cree en ese otro mundo paralelo, porque se puede hacer esos dos mundos. Ese es el poder del enfoque cuántico. crear mundos paralelos, hasta que, por ejemplo, hoy yo me levanté a las 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo llevo 7 horas trabajando en este mundo paralelo, pero quiere decir casi que ese ya es mi estilo de vida. Pero no empecé así. No empecé así. Entonces, ¿qué es lo que nosotras tenemos que darnos cuenta? Que yo tengo que estar dispuesta a cambiar los hábitos diarios. Sacrificar algunas cosas. Pero cuando ya eso se vuelve un hábito, entonces ya ese es tu estilo de vida. Y no hay que luchar, no hay que pelear, no hay que... No, no, no. Eso es como que fluye. Bueno. A mí me pasó así, asocié de que para tener dinero y éxito en el negocio, con dejar a los hijos, como no quería dejarlos, entonces renuncié. Claro, pero entonces uno renuncia a ser empresaria y a tener dinero, y ya se siente culpable y ya se siente mal. Bueno, a ver, ¿qué más tengo que estar dispuesta a cambiar? Tengo que cambiar mis hábitos diarios. Esos hábitos diarios deben de ir, habíamos dicho que deben de ir en congruencia con mi meta. Hábitos son las acciones diarias, las acciones que se repiten, que ya no lo tenemos que pensar, sino que automáticamente fluye. Cuando ya lo bueno del cerebro... ¿Ustedes saben qué es lo bueno del cerebro? ¿Qué es lo bueno del cerebro? Pregunto, ¿qué es lo bueno del cerebro? ¿Qué es lo bueno del cerebro? ¿Sabes qué es lo bueno del cerebro? Que cuando usted, que cuando usted convierte, convierte un programa en hábito, el cerebro, el cerebro lo automatiza y se vuelve parte de su vida. O sea, ya no tengo que pensar, es como, ¿cómo me voy a lavar los dientes? ¿Usted cómo se lava los dientes? ¿Coge el cepillo? No, usted no piensa, ¿sí o no? ¿Sí o no, Luisa? ¿Usted no piensa cuando se lava los dientes? ¿Sí o no, Luz? ¿Cómo me lavo los dientes? Tengo el cepillo, le echo crema, hago los dientes así, me cepillo así. No, eso es automático, me levanto, me lavo la cara, me echo la cremita, me arreglo el pelo para que no me quede tan despelucado, salgo a manejar, chun, miro para arriba, miro para abajo, miro para atrás, y hago todo automático. El cerebro automatiza, el cerebro de nosotros es una maravilla, es una computadora biológica espectacular. Entonces, el cerebro automatiza. Y luego entonces, eso ya es un estilo de vida, o sea, usted ya se levanta a las 5 de la mañana, y es tanto el poder del enfoque que yo, en este momento, como quiero, y sé que el libro lo quiero mandar a imprimir para el 22 de septiembre, le estoy trabajando con más intensidad. Y entonces, ¿qué hice? Estoy dispuesta a cambiar hábitos diarios. Miren lo que hay aquí, miren lo que hay acá, por favor. Estoy dispuesta a cambiar hábitos diarios, con el fin de lograr mi meta. ¿Cuál es la meta que tengo? Mandar a imprimir 50 libros. Al cerebro hay que decirle cuántos libros vas a mandar a imprimir, cuántas páginas vas a hacer, porque él quiere saber. Él es chismoso, chismoso, chismoso. Entonces, quiero mandar a imprimir 50 libros. ¿Y en qué fecha? El día 22 de septiembre. ¿Y hoy qué día es? 17. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mis hábitos diarios tienen que ser cambiados para yo poder lograr mi meta. Porque si no cambio mis hábitos, yo no voy a lograr esa meta. Y eso es en el día, con día, con día, con día. Eso no es que cambie el hábito y ya eso ya sale así por automático. No, 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 no. Yo estoy dispuesta. Entonces, eso es lo que se llama sacrificarse. Hay que sacrificarse. Eso es lo que se llama el sacrificio. Que a veces lo entendemos mal. Sacrificarse. Eso es lo que yo estoy sacrificando. Estoy sacrificando, sacrificando mi tiempo, sacrificarse en tiempo para el logro de la meta. Sacrificar esos momentos donde pierdo el tiempo para poderme enfocar y decir, lo voy a lograr porque lo voy a lograr, porque lo quiero lograr, porque yo puedo y yo puedo porque yo lo creo. Y eso también es un programa. Yo puedo porque yo lo creo. Y como lo creo, puedo, eso es otro programa. Y entonces yo estoy llenando mi mente de pensamientos, de poder, de enfocarme con una finalidad y con un propósito. Y entonces estoy dispuesta a cambiar mis hábitos diarios. Y yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque yo puedo, porque yo creo, porque Dios así lo quiere, porque yo soy parte de un plan divino. Y yo tengo que poner mi ofrenda en los talentos y mi ofrenda y este talento que Dios me dio, que es de hacer estos videos. Porque yo puedo y porque yo lo creo. Porque yo tengo un talento y ese talento lo voy a poner al servicio de la humanidad. Y a cambio de eso, mi amor, vea, recibo dinero. Porque yo tengo que dar. Y cuando uno da y cuando uno cosecha, ¿sabe qué pasa? Uno recibe. Porque la tierra es agradecida. Porque la tierra es sagrada. Y porque yo soy tierra prometida y yo estoy dispuesta a sembrar. Y dentro de mí, vea, mi amor, ahí está la semilla. Usted no la busque. Usted es un limón, es un limón. Usted es un tomate, es un tomate. Usted es una papa, es una papa. Pero ahí está. Usted la tiene dentro de usted. No esté buscando, ay, es que yo quiero ser un limón, sabiendo que es una papa. No, 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 no. Dejemos de estar mirando por ahí afuera. Ay, es que yo quiero ser como Jailo. No, yo no soy como Jailo. Excuse me. Soy así como soy, como María Ineida. Ay, es que yo quiero ser, quiero ser como Shakira. No, no, yo no soy Shakira. Yo soy María Ineida. Yo quiero ser como yo soy. Y quiero saber que mi esencia está aquí adentro. La esencia está dentro de cada una. No la busquen afuera, que no la hay. Usted puede ser un limón, usted puede ser un tomate, usted puede ser una papa, y todas estamos juntas porque resulta que yo le echo limón a la papa y eso me sabe bueno. Resulta que yo le echo limón al tomate y eso me sabe bueno. Resulta que las dos se comen y se hacen un complemento y se me hacen un complemento y se me hace con la boca. Yo era papa. Muchachas, así, yo lo he vivido en carne propia. Yo era papa y creía que tocaba seguir el camino del limón o el tomate para poder hacer dinero. Pero exactamente, muchachas, pero gracias a Dios. Dios es lindo, Dios es hermoso. Yo estoy enamorada de Dios. Se me hace agua la boca porque es que ese Dios que yo amo en este momento es un Dios que yo no conocía. Es un Dios que yo no sabía. Que él era tan hermoso. Y ahora estoy aprendiendo a cosechar. Exactamente, yo decido cosechar con mi talento. Ofrendo mi talento. La ofrenda es el talento. Y a veces, oh my God, cascume, cascume, me cayó el 20. Yo ofrendo mi talento. Yo ofrendo mi talento. Yo siembro mi talento. Que recojo. Que recojo mi talento. Multiplicado. Ahora sé que la papa puede complementarse con el tomate y el limón. Exactamente. Luisa es una fruta diferente a la mía. Ana María es una fruta diferente a la mía, pero nos complementamos. Somos un complemento. Y si no mire, mire su comida diaria. Café con leche. Con papa y limón. Ah, pero es que a veces la leche y el limón se cortan. Entonces no lo mezcle, mi amor. No lo mezcle. No lo mezcle. Cuando vaya a comer limón, come pescado. Y entonces cuando vaya a tomar leche, se compra una cosita dulce. Entonces es eso. Es aprender a ver la vida como un complemento. Complemento. Muchachas. Esto se llama calores. Bueno. Yo decido cosechar mi talento para recibir dinero y ayudar al otro. Me gusta eso. Así. Yo quiero empezar a mirar esos cambios de esa manera. La mujer del futuro sabe que ella está dispuesta a cambiar sus hábitos diarios para el logro de sus metas diarias. Entonces, dispuesta a hacer cambios. Es dispuesta, dispuesta a hacer cambios. Y es igual a crucificarse. Es igual a crucificarse. Hacer cambios es crucificarse. En algunas cosas diarias hasta que lo logre. Yo ahora estoy crucificando el tiempo del gimnasio, de la piscina, porque quiero lograr la meta de mandar a imprimir estos libros el 22 de septiembre. Entonces, estoy trabajando, estoy crucificando. Crucificarse es lo mismo. Y quiero que también tengan en cuenta esto, porque a veces nos perdemos. Sembrar. Yo estoy sembrando. Sembrar equivale a hacer cambios. ¿Dónde fue que lloví ahora? Sacrificarse. 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 Ofrecer. Ofrecer. Sacrificar es ofrecer. Abstenerse. Renunciar. Privarse. Para poder hacer el cambio. Entonces, yo en este momento estoy dispuesta a crucificar la ida a la piscina para poder enfocarme en terminar el libro. Estoy dispuesta a crucificar la zumba para poder terminar el libro. Estoy dispuesta a crucificar, salir con amigas, andar la calle, ahí me dé compras para poder terminar el libro. Estoy dispuesta. Cuando lo logre, entonces me doy el premio. Cuando lo logre, entonces digo, bravo, lo logré, ya lo mandé a imprimir eso, bravo. Entonces, ahí ya viene la recompensa, ahí ya viene la recolección, ahí ya vienen los frutos, ahí ya viene la maravilla, la maravilla, la maravilla, la maravilla, la maravilla, amen, amen, amen. Pero, pero, y después recojo, 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 pero hay que hacer un sacrificio. Entonces, ¿qué aprendí yo hoy? Sí, aprendí a que primero estamos en el día 11 en el curso online que se llama El Poder del Enfoque Cuántico. La mujer del futuro sabe que ella está dispuesta a cambiar sus hábitos diarios para el logro de sus metas diarias y está dispuesta a hacer un cambio. Y un cambio es igual a crucificarse, sembrar, ofrecer, abstenerse, renunciar, privarse de algo para poder lograr lo otro. Eso es un proceso de una ley, es una ley universal. Estos son leyes universales. Esto no es que nosotras porque somos así o porque, no, 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 esto es una ley. Son leyes universales. Bueno, mis muñecas lindas, me encantó verlas. A ver qué más me comentaron por ahí. Buenos días. Eso. Gracias, María y Meira, con mucho gusto. Con mucho gusto y mucho amor. Yo amo esto. Y yo sé, y yo sé, y yo sé que yo recibo de esto. Historias como las que nos contaban los niños. Exactamente. Aprendemos con metáforas. Aprendemos con ejemplos. El ejemplo del sembrador. El que siembra, recoge. Si usted siembra papas, recoge papas. Si usted siembra tomate, recoge tomates. Pero no puede sembrar un tomate pensando en recibir papas. O sea, excuse me, eso no funciona. No. Si usted es una papa, es papa. Y esa papa la necesitan en el alimento diario. Y si usted limón es limón, y ese limón lo necesitan en el alimento diario. Y si no, no existieran tantas diferentes especies como infinidad. No sé, si me pongo a contar toda la infinidad de especies que existen, no lo podríamos hacer. Exactamente. Ana María, ahora sé que la papa puede complementarse con el tomate y el limón. Exactamente. Nos complementamos. Somos complemento. Pero cada una tiene que ser una. Una. Somos un complemento y formamos parte. Pero no somos exactamente. Yo ofrendo mi talento. Yo siembro mi talento. Yo recojo mi talento multiplicado. ¡Ay, eso está hermoso! ¡Qué belleza! Crucificado. Pagando el precio de lo que quiero. Exactamente. Es que a veces nosotros no entendemos los conceptos. A mí me da dificultad entender qué es sacrificarse. Sacrifico un hábito por otro para lograr lo que yo quiero. Luisa está sacrificando tiempo para ir a la escuela, para ir a aprender inglés. Pero ella luego va a cosechar porque ella sabe que cuando ella habla inglés tiene más oportunidades. ¿Tiene más oportunidades de qué? De recibir dinero. De tener una mejor calidad de vida. Y la energía del dinero es simplemente lo que yo recibo a cambio de esa siembra. Exactamente. Luisa, ser crucificando, pagando el precio. Exactamente. Pagas un precio. Exacto. Pagas un precio. Pago el precio. Hoy pagué un precio. Crucifiqué. Dije, no, no voy a ir a piscina. No voy a ir a Zumba. Me voy a quedar porque este libro lo quiero terminar. Y lo quiero terminar para el 22. Porque estoy en proceso de enfoque cuántico. Porque tengo la fuerza de voluntad. Porque hay una parte... Va, muchachas. Mejor dicho, ¿sabe qué? Mañana seguimos hablando. Porque aquí me quedo todo el día. Son leyes universales. Vamos a hablar de las leyes universales. Y las vamos a aplicar en el diario vivir así. Estás dispuesta a cambiar tus hábitos diarios para el logro de tus metas. Y vamos a combinar este libro y lo vamos a combinar con esas leyes universales. Eso es lo que vamos a aprender. Cuenta algún chisme, por favor. ¡Ay, eso es hermoso! ¡Chisme! 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 Bueno, el chisme que les tengo es que yo hoy sacrifiqué mi edad al gimnasio. Sacrifiqué... Sacrifiqué mi edad al gimnasio. Sacrifiqué mi edad a Zumba por quedarme a enfocarme y terminar el libro. Pero ya hice un cambio en el horario hasta que no termine este libro. O sea, hasta que no termine. Entonces, ese es el chisme. ¡Chisme! ¡Chisme! Mariela no fue a piscina en la mañana porque se quiere enfocar en terminar ese libro. Muchachas, mañana las invito. Voy a hacer un evento. Hola, ¿cómo estás Gladys? Gusto conocerte. No y te vayas. No y te vayas. ¡Chau! ¡Chau, ames! Eso, este sacrificio vale la pena. Exactamente. Quiero que sepan que el doctor Joel me invitó a una entrevista y el título se llama Momento Cuántico 2211. Entrevista con la Mujer del Futuro, Mariela Cardona López, martes a hora New York es 16.11. A las 4.11 de la tarde hora New York y hora México es a las 3.11 y hora España es 22.11. Para que estén ahí, para que nos acompañen y podamos participar de la entrevista que me va a hacer el doctor Joel, que es un hombre cuántico, interhermoso. Bueno, las quiero mucho. Mañana hablamos con la ayuda de Dios. ¡Chau! ¡Las espero!